que transagente bienvenidos a otro episodio más otro capítulo más de recién igual 4 estamos en el episodio número 5 ok entonces para los que no vieron el episodio pasado nos quedamos aquí y habíamos conseguido ya estuve checando bien gente y esta pieza que yo traigo aquí que no lo ven pero si le vamos a examinar es un silenciador para la hang on o sea es para el arma normal y está que nos dan al principio es del modo ok es del modo de hd project no es obviamente recién del juego principal es parte del mod entonces lo que voy a hacer yo aquí tenemos aún aún comercia a un comerciante lo que voy a hacer voy a comprar esa arma la verdad es que va a ser mucho desperdicio porque si yo vendo esta me dan 25 mil 600 nada más y lo toque comprar la otra y yo ya la tenía y la había vendido pero bueno lo que voy a hacer es venderla esta y voy a volver a comprar otra vez esta la hang on que es que es esta ok la voy a comprar si se le puede equipar el silenciador y se ve en el juego se lo vamos a dejar ok porque si se fijan aquí no se ve pero si si se ve en el juego vamos a utilizar esta armita no más por por traer esa vamos a ver combinar crucemos los dedos a ver o si se ve el silenciador gente ok y no más porque si se ve el silenciador voy a voy a utilizar esa perdí mucho dinero a lo tonto porque precisamente en el mismo capítulo pasado yo había vendido esta arma ya obviamente ya la traía mejorada ni modo pero yo no sabía que el mod incluía ese silenciador y se ve curado no algo diferente entonces qué puedo vender creo que no puedo vender mucho por aquí ya había vendido tengo ese rubí tengo oh cierto había conseguido las esmeraldas vas a venderla vas a vender esta cuántas espinalas tengo cinco ok otra lágrima de estas ok tengo un rubí que creo que el rubí no les no se le puede poner a nada así que vamos a trucar y ahora tengo que volver a a mejorar todo esto entonces aquí no más tengo para mejorar lo que es el rifle la potencia de fuego de momento está bien de este rifle nos vamos a deshacer gente ok yo creo que le voy a mejorar la velocidad de recarga porque aquí lo vamos a utilizar ok entonces ahora sí vámonos la vamos a dejar creo que perdí mucho dinero al estar vendiendo y comprando esa arma pero repito yo no sabía que mirar me iban a dar ese silenciador y no sé si le da mucha utilidad pero nosotros nomás lo vamos a utilizar nomás para que se vea diferente en el juego ok entonces venimos aquí y dicen no se abre supongo que es la única salida de este pueblo esta luz parece algún tipo de escáner de retina ojo escanea la retina entonces vamos para acá en este capítulo sí o sí nos enfrentamos al siguiente voz ok de hecho es por ahí pero nosotros vamos a venir para acá ok hay que venir a agarrar esos dos tesoros que tenemos ahí ok entonces por más sale vamos a continuar con esto gente yo creo que en este capítulo entramos al castillo sí o sí creo estoy casi segurísimo que entramos aquí que aquí no hay nada y por eso les dije que aquí vamos a utilizar esto ok porque vamos a matar a ese cuando recargue esta arma se hace como si se cayeran los fps ese no sé siento de momento creo que ya no hay nada siento como que tiene una pequeña caída de fps entonces vamos a continuar por aquí nos vamos a subir obviamente y vamos a ir para el lado izquierdo ok vamos a darle a ver si nos vamos a enfrentar siguiente voz aquí ok 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 dos pájaros de un tiro viene otro ok allá vienen dos más donde están tres no sé si le puedo le pegué a uno nomás serio viene otro ya creo que es el último este y espero que sea el último porque nos quedamos sin balas ok creo que sí no ya sé que tengo bien desordenado esto gente discúlpenme pero soy hombre que les puedo decir así bueno más o menos no más o menos ok necesitamos aquí juntar balas porque se viene el enfrentamiento al siguiente voz que sería el cuarto voz no creo ya perdí la cuenta no creo que es el cuarto necesitamos balas necesitamos balas traigo 250 de la TMP ah yo creo que sí la hacemos de todos modos hay que tratar de ahorrar lo más que se pueda entonces continuamos creo que aquí no hay nada tampoco vamos a entrar aquí o sea que nos podemos encontrar por aquí esto parece el cuadro de mandos de teleférico será mejor que no los toque ok eso me parece buena idea porque vamos a regresar por ahí así que mejor los dejamos ahí funcionando munición una granada cegadora ok y seguimos eh hay que avanzar para acá de hecho es para allá aquí no sé que haya no me acuerdo ah ok ok ya sé que hay por aquí pero vamos a irnos por acá primero hay que ir a recoger los tesoros esos que nos marcaban creo que aquí nos van a dar ya una pieza para a ver cállate aquí una pieza que nos falta para la tetera eh creo uff alcanzar a penita sea la dinamita uff loco vente mija vamos a subir creo que aquí va a haber más gente eh creo ok chequense chequense si de hecho si miren este era este es el de la tetera pero estoy viendo que algo hicimos mal parece que algo hicimos mal chequense nos falta una ah ya podemos vender la máscara no me acordaba eh a ver loco nos faltó ahí eh híjole ya no podemos volver gente esta parte de aquí donde nos faltó ese tesoro todavía no teníamos el mapa es la parte donde están si no me equivoco es la parte donde están eh que nos topamos al alcalde por primera vez donde nos nos encontramos a luis aquí es y ya no podemos regresar esta parte está cerrada espero que eso no haya sido el otro la otra pieza a ver o si puedo no no se puede gente y la regué la sangre reciente se habrá celebrado algún ritual y bailó eh bailó bailó Berta aquí ahora si que valió barriga ya no voy a conseguir ese tesoro chingado espero de verdad que no sea la pieza que nos faltaba eh la pieza que nos faltaba de la cafetera y yo creo que si porque aquí ya vamos a entrar al castillo yo creo que si gente esta era eh y que mala onda chingado si intento volver ustedes creen que si se pueda ustedes creen que si se pueda valdrá la pena intentarlo gente yo creo que si eh vamos a perder mucho tiempo mucho mucho tiempo vamos a perder híjole pero chingado vamos a perder mucho tiempo gente pero es que no se si se puede chingado vamos a perder mucho tiempo mucho tiempo pero bueno vamos vamos a pegar un paseo capaz que lo estoy haciendo yo quise recuerden que por aquí es donde matamos a un gigante ok nos venimos por este lado porque es más fácil este es todo recto en lugar de irnos por el otro lado porque por el otro lado es donde nos salen las dos las dos con motosierra las dos viejas con motosierra entonces creo que es más rápido por aquí y luego llegamos a la cabaña y luego de la cabaña llegamos a la granja si demora no me falla ay no puedo porque salí híjole no gente vámonos ya vámonos ya ya vámonos ya mucho tiempo perdí vámonos ya tenía que regresarme por el otro lado porque fue la última parte por donde pasé y está abierto el otro lado no sé si se podía abrir por ahí pero ya vámonos ya no pasa nada este creo que de dinero andamos muy bien andamos muy bien pero es bueno traer mucho dinero porque entrando al castillo está un comerciante y ese comerciante ahí vamos a cambiar de armas vamos a cambiar de armas entonces pues era buena idea pero bueno vámonos creo que si va a ser el de la tetera creo chingado y nadie me lo dejó en los comentarios de que se te pasó nadie me lo comentó híjole pero fue error mío bueno entonces vámonos ahora sí al siguiente boss ahora sí se viene la pelea con otro boss ojalá que no que no salgan otra vez aquí los aldeanos nada ok y luego creo que es por acá vamos a cargar no me acuerdo cuál es de esta pistolita de la pistola normal no me acuerdo cuál es la última vamos a llamarle la perk o la habilidad especial me acuerdo pero vamos a agarrar esto que está aquí nos dan munición ya saben qué es lo que pasa cuando te ponen así un montón de munición gratis ya saben qué es lo que pasa qué es lo que se viene se viene un bocecillo dame cosas nuevas no no me da nada nuevo lanza cohetes ahí está la culata de la TMP pero pero no aquí está un rubí esta la podemos vender esta de 20.000 ya la podemos vender y aquí tenemos la jarra que nos falta una pieza creo que era esa creo que era esa la pieza el anillo de ámbar y el rubí estoy casi seguro que se venden sí estoy casi seguro que se venden este así solos entonces avanzamos yo creo que me voy a dejar equipado esta es con la que le vamos a dar duro a este vato siguiente voz esta voz está chido venimos muy fuertes así que le voy a meter una de balas pero pero está chido este voz me gusta o sea que por aquí no hay nada vamos a darle capaz que me mata vamos Ashley escóndete ahí está Mendes me comprendes Mendes ve nomás uy me acordaba que había que activar ahí cinemática hasta luego 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 la vamos a decir Y nosotros, ¿eh? Hasta luego. Vamos a pagar la otra. Hasta luego. Hasta luego, Méndez. Hasta luego. Hasta luego. ¿Por qué no volteó rápido, gente? Qué chingado. No pensé que me fuera a matar de una. No pensé que me fuera a matar de una. ¿No trae la vida completa? Hasta di un golpe. Bueno, está sencillo, ¿eh? Está sencillo. Ahí voy a tirar una granada cegadora y nada más. Ah, es que no traigo la vida completa. Con razón. Ok, no pasa nada. No, va de nuevo, va de nuevo. Va de nuevo. No me acuerdo bien de su mecánica, ¿eh? Gente, no me juzguen. Ah, va la cinemática aquí. Perdón, la... Esta. Ok. No me digas que no le hizo daño a eso. Voy a dejar que me mate, gente. Voy a dejar que me mate. Voy a dejar que me mate. Voy a dejar que me mate. O sea, es increíble que... Como que... Vamos a dejar que me mate a ver cómo se ve la animación. Ah, este... Este... Como que entra... Como que entra... Como que entra en esa animación donde... Donde le pegué la primera granada. Y como que en ese lapso de la animación es inmortal. ¿Se fijaron? Como que es inmortal. Y no le hizo el daño a la segunda bomba. Entonces, hay que esperarnos poquillo. Hay que esperarnos poquillo. Pero... Está sencillo, ¿no? O sea, creo yo. Creo yo que está sencillo. Todo esto es nomás de... De aprenderse la mecánica y nada más. ¡Ay! Espérense, espérense, espérense. Uy, fueron otros botones, ¿eh? Loco. Fueron otros botones. No sé si le pegué, gente. Sí le pegué, sí le pegué, sí le pegué. ¿Vieron? Es todo. Entonces, quitamos la mecánica. Vamos a pegarle una cegadora. Le pegamos la cegadora. Y vamos a surtirlo de balas. Ah, se subió. A que sí que sea. Ok. ¡No! No me gusta que pase eso, ¿eh? Que se me pierda la cámara. Chingada. Vamos a ver si le pego esta. Lo cegamos poquillo. Ok, sí le pegué. Carga. Bueno, como ya lo queremos pasar, sí me voy a curar. Cura con una de estas. Pues la chingada. Gente, ¿por qué no se voltea? Como batalla. Como batalla con los botones, ¿eh? Tiene como... Como ese pequeño lag que les digo. Y le pico. Y ya muevo los dedos pensando en que... En que ya se va a voltear. Y no se voltea. O sea... Está medio raro, ¿eh? 30 mil pesetas. Nada mal. Ahí está el ojo. Ok. Entonces... No es todo tan complicado. Vamos a encontrar aquí un montón de cosillas. Gasolina, ¿eh? Eso se puede utilizar para explotarlo si hacerle daño. Pero... Yo voy a la fácil. Tiro granadas y un chingo de balas y listo. Ya vamos a cargar esta. Y... Agarramos balas. Y una granada. Por ahí tenemos que salir, ¿eh? Pero... Arriba. Que no se les olvide revisar siempre. Arriba hay cositas. Siempre... Siempre... En los... Como escenarios donde hay voces... Alrededor del escenario siempre hay cosillas. Miren, ¿ven? Siempre, siempre. Eh... Tenemos aquí otra roja. Uf. Uf. ¿Qué hago? Utilizar este. Es que los sprays se pueden vender. Utilizar este. Ah, mira. Me cubrí toda la vida. Los sprays se pueden vender. Entonces, miren. Uh, la amarilla, ¿eh? Perfecto. Combinar con esta. Eh... Otra verde, bien. Creo que es todo, ¿no? Sí, creo que es todo. Entonces, vámonos. Ya saben lo que hay que hacer con ese ojo. Ya se lo imaginarán. Hay que llevarle al escáner de retina. Pinche morra ni me ayudaste. Nomás estuviste viendo. Eh... Vámonos. Vámonos. Quiero entrar al casillo ya, ¿eh? Porque en el casillo vamos a cambiar. De hecho, creo que en el castillo nos espera un arma, pues, en teoría nueva, ¿no? O diferente. Vamos a llamarle diferente de otro tipo de munición. Porque las demás vamos a cambiar también. Entonces, vamos a guardar. Ok. Perdimos tiempo en la vuelta esa que quisimos hacer. Pero entonces, en promedio, vamos a entrar al castillo como en cuatro horas jugadas. Más o menos. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Cuatro horas jugadas al castillo. No está mal. Llevamos buen tiempo, ¿eh? Se podría decir que en este juego son principalmente tres zonas. La granja. El castillo. Y la última zona que vamos a llamarle la zona industrial. Vamos a llamarle. Pero son así como que tres zonas generales, ¿no? Generales. El pueblo. El pueblo, el castillo y la zona industrial. Entonces, venimos. Ah, de hecho. A ver, traemos balas de este. No. De hecho, este nos serviría aquí. En la parte que sigue. Vamos a ver qué tanta puntería tengo, ¿eh? Ahorita van a ver. A ver qué tanta puntería tengo. Entonces, aquí utilizamos el escáner este de retina. Que es el ojo del alcalde. Obviamente es la llave. Y entramos. Entonces, esta parte de aquí me serviría muchísimo. Ahí está la entrada del castillo. Me serviría muchísimo el sniper. No traigo ni una bala. O sea, nomás necesito una bala. De hecho, creo que ni necesito matar a esos. Sí, no. Una bala necesitaba el sniper. Vamos a ver qué tan bueno soy. ¡Oh! Vaya, ¿eh? Le volé la cabeza, ¿eh? ¡Ejejeje! A ver, a ver, a ver. Sí los voy a matar. ¡No! Mala mía por no fijarme lo de las balas, ¿eh? Mala mía por no fijarme que no traía bala cargada. De hecho, estoy viendo que algo está brillando allá. ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Oh! Estoy viendo que algo está brillando allá. Es una munición. No sé si valió la pena quedarnos ahí, pero... Ya lo hicimos. Bien, bien, bien. ¡Ah! Yo no canse de las pesetas. ¡Las pesetas! Es el entrar al castillo. ¿Qué cosillas? ¿Qué cosillas? ¿Qué cosillas? Creo que aquí salta una animación y... Y ya. ¡Agárrenlo! ¡A la otra parte de la pared! ¡Sí! ¡A la otra parte! ¡Oh! Hasta que sirve de algo la morra, ¿no? ¿Hasta que nos ayuda? Bueno, nada. Nos ayudó también a brincar la parte esa del... De la puerta del pueblo. Y entramos al castillo, gente. Fin del capítulo. Vamos a guardar. Qué bueno que no se utilizan cintas aquí, ¿no? Para guardar como los otros recién. Ok. Aquí ya no hay nada. Vamos a... A ver qué hay aquí alrededor. Ok. Bueno, allá arriba todavía no vamos a subir. Ok. Ok. Vamos a agarrar eso. Ah. Aquí hay un cofrecito. Es dinero. Chale, loco. Se nos pasó lo de la... La tetera, ¿eh? Todavía no se me olvida. Todavía no se me olvida, gente. Estoy molesto. Aquí hay una de estas. ¿Le puedo pegar a esta? Sí, no me da nada. Ok. Entonces, ya ahora sí este vato... Ahora sí nos va a dar cosas nuevas aquí, ¿eh? Bien. Comprada, primo que nada, maletín. Sin pensarla, ¿eh? Sin pensarla. Y mapa del tesoro del castillo. Sin pensarla. Aquí está la Blacktail. La Blacktail es de 9 milímetros. Pero no la vamos a utilizar. Porque... Vamos a seguir utilizando la normal. Ahora, tenemos también aquí la... La calibre 45, que es la Broken Border. Goldfly, pero... Esta no las van a... Pues va a ser prácticamente casi gratis, ¿no? En el castillo. Entonces, no la voy a comprar. Que de hecho tiene un diseño diferente. Pues no la voy a comprar. No la voy a comprar. Esta es la antidisturbios. El rifle semiautomático. El lanzaminas. Este es el del que les hablaba. La culata de red. La TMP. La mire rifle semiautomático. La mire lanzaminas. Que esta, la verdad, no sé... Qué tan... Necesario sea, ¿eh? Y creo que nos quita mucho espacio. Entonces... Voy a comprar, gente... Obviamente, la nueva escopeta. Y el nuevo rifle. Entonces... Vamos a vender aquí... Esta escopeta. La voy a vender. Y voy a vender... El rifle. Y obviamente la mire el rifle. Que no nos sirve. Y ahora sí. Compro la antidisturbios. Ahora, si yo comprara la Broken Butterfly ahorita... Lo único bueno de eso... Es que podría... Rifle, rifle semiautomático... No, es este. Lo único bueno de eso... Es que podría empezar a recoger munición de calibre 45, ¿eh? No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Hay que comprar la mira. La mira del rifle semiautomático. Que es esta. Comprarla. La voy a poner aquí. Ok. ¿Qué más dije que a comprar? Ah, voy a comprar lanzaminas. Culata. Mira. Lanzaminas. Este lo voy a comprar. Sí, lo voy a comprar. Comprar lanzaminas. Y yo creo que es todo, ¿no? Lanzacohetes. Ese no. Fue el de la TMP. Es que... Podría comprarlo, gente, pero... Jole. Y esta está muy cara. Es que me la van a dar. No creo que valga la pena comprarla, ¿eh? La Broken Butterfly. Voy a comprar la culata. De la TMP. Que es la UCI. Esta no creo que valga la pena. Voy a comprar la culata. Voy a comprarla. Me quita mucho espacio, gente. Híjole. A ver si no me arrepiento de esto, ¿eh? Caray. Sí. A ver si no me arrepiento de haber comprado esta culata, ¿eh? Vamos a equipar. De hecho, me gustaría mejor... Colocar aquí la UCI. Que se ve así como... Ordenadito este rollo. Así. No, no, no. No puedo. No puedo. Así. Así. Entonces esta ya... Esta ya la combino. Retirar. Examinar. Culata de la TMP. ¿Por qué no me da la opción de... A ver, equipar. Ah, ya está equipado o qué? Ni me di cuenta y seguro la equipé. Bueno, esta la voy a dar a combinar a esta. Ok. Y esta ya trae la mira también. Y así, gente. Así vamos a irnos. Obviamente, déjenme mejorar lo que se pueda. ¿Por qué no puedo salirme aquí? Ah, es que este es el silenciador, gente. Espérense. Es que este es el silenciador. Ok. No me acordaba. Es que no se ve. Hay que avisarle al... Lo voy a poner... Para que no se me pierda, lo que voy a hacer es ponerlo al fondo. Ahí. Hay que avisarle al del mod, eh. Que no se ve el silenciador. Ahí está. Ok. Y vamos a mejorar lo que se pueda. Bueno, ya vender, ¿no? Porque podemos vender. Uf, no sé si venderlo, eh. Es que yo estoy seguro que no me va a salir ya la otra pieza. Pero bueno, yo creo que esta se puede vender. Esta se puede vender. Esta también se puede vender, eh. Y el anido de ámbar también. La jarra, de momento, la vamos a dejar ahí. Entonces, aquí quedamos que ya tenemos todo. Castigadora. La Black Tank no la quiero. La Broken tampoco. La escopeta normal. Lanzacohetes. Mire rifle. Mire lanzamina. Ok. Entonces, trucamos. Primero. ¿Qué más puedo mejorar? Uf. La antidisturbios, eh. El reflexismo automático no creo que sea necesario. La TMP. No me alcanza. Bueno, vamos por la pistolita, eh. Vamos a mejorarle la capacidad. Muy urgente. Ya no me alcanza para nada. Vámonos. Ok. Entonces, ahora sí, gente. Después de haber perdido tanto el tiempo ahí. Vamos a grabar y a continuar. Ok. 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 Listo. Entonces, avanzamos, eh. Amo a Ale. Amo a Ale. No me acuerdo bien de esta parte que sigue. Ah, bueno. Si se fijan. Si se fijan, perdón. Este es el mapa del castillo. Y ya nos empieza por ahí a marcar lo que son las... Las estrellas son los tesoros. Ok. De hecho, la Broken Butterfly está aquí. Aquí está la Broken Butterfly gratis. Me acuerdo. Pero aquí tengo que venir con Ashley. La perdemos. No me acuerdo cómo. Pero una vez que la recuperamos, hay que venir por ella. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí la odio. Es una de las partes que más odio. Ya sabrán por qué. ¿Qué más? ¿Qué más? No recuerdo así qué otra parte que odie. Mucho. Bueno. Ya veremos. Entonces, seguimos. Vamos a avanzar. Vamos a hacer qué nos espera aquí en el castillito. ¿Esta parte qué es? Ah, ya me acordé que es esta parte. Ok. Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Jeje. Cállate, güey. Esto es. Cállate. Seguimos avanzando. Aquí ayuda muchísimo el Franco. Por esta razón. Mátalo. Móvete, güey. Mátalo. Este. Creo que de aquí. Qué bonito se ve el castillo. No, la piedra. Chequen la piedra. Vean esos detalles de las hojitas. Bueno. Creo yo que son hojas, ¿no? Creo que de aquí, gente. Podríamos matar. ¿Cómo le hago? Bueno. Matamos a uno. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Creo que podemos matar a otro desde aquí. No. Ok. Entonces vamos a intentar matar más gente. Lo más que se pueda. Ok. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Ok. ¿Creen que le dé? Uy, sí le di. Nice. Ok. Ok. No me dan, ¿eh? No me dan. Aquí creo que no me dan. Pero yo tampoco les doy a ellos. Aquí sí. Creo. Creo que ahí les pegué, ¿no? Sí. Ok. Muerto ese. Y me falta una por acá. Entonces, como podrán ver, hace un parote. Traer esta arma aquí. Cerca y por aquí. Morir es vivir. Apuesto a que esto le haría bastante daño a aquel portón. Tiene que haber un mecanismo para levantarlo. Ok. Esto lo vamos a levantar ahí arriba. La munición. Ok. Creo que ya no vamos a ocupar esto. Bueno, no me acuerdo. Así que vamos a irnos con esto. Avancemos. Espérense porque aquí... Oh, sí. Ahí hay uno, ¿eh? De aquí no me... O no me vieron o... O no sé, pero... Aquí hay otra... Oh, ya lo maté. Creo que ya lo maté a ese, ¿no? Creo que sí. Mátalo. Ok. Ashley. No jodas. Arregué. O sea, ¿cómo me salió un vato por allá, por atrás? Ok. Me la tengo que traer. Me la tengo que traer. Ya que destruyo las catapultas, me la tengo que traer. Es un hecho eso. Quédate aquí. Y para darles... Para darles el tiro ese que les di ahorita, ¿eh? Esto... Son cuatro catapultas, gente. Ok. Entonces. Cállate, güey. Son cuatro catapultas. Ok. Ahí está. Ahí está. Cállate, güey. Vamos. Tengo que matar al de enfrente. Ok. Creo que era de aquí, ¿no? A ver. Ah, no. Es acá. Aquí. Ok. Sale. Creo que ese era el de uno. Ok. Es el otro que no... Ok. El otro está allá. No le alcanzo a dar, ¿no? Aquí. A ver, Ashley, ven para acá. Ya, vente para acá, mija. Ya pasó el peligro. Tú vente para acá. Ok. Aquí le alcanzo a dar, a ver. No. Ok. ¿Qué voy a hacer? Espérate, espérate, espérate. A ver, ven. ¿Ya vendrán? No va, no creo. Tres. Me falta una, ¿no? Que es la de acá arriba. Es este el que me faltaba. Ok. Era ese el que me faltaba, ¿eh? Y seguramente me van a negar por atrás, gente. Ahí vienen ya. Parece que lo escucho. Ven, Ashley. Quédate aquí. Ahí viene. Escucho gente. Bueno, en lo que deciden subir. Oh, miren. La saleta de oro, bien. En lo que deciden apurarse. Voy a investigar por aquí. A ver, Ashley, vente. Aquí está. No, le va a salir el COVID. Entonces, listo, ¿no? Estos fueron los que me la agarraron ahorita, gente. Me salieron por allá, por atrás. Malditos. Entonces, vamos a... A subir esto. Acuérdense que abajo de aquí estaba... Que de hecho no fui, ¿eh? Ya me acordé. No fui por la munición. Ok. Voy por la munición ahorita. ¿Aquí qué hay? No hay nada. Aquí abajo, pues, estaba el... El cañón ese. Y no fui por la munición. El tesoro. Pues ya la agarramos. Ok. Entonces, vamos por la munición esta que me faltó aquí. Porque si no me equivoco, había munición de UCI, ¿eh? Y esa... Es importante, loco. Aquí, mira. Esto. Una granada. Esta era la munición de UCI. No. Cambia, ¿eh? ¿Se dieron cuenta que cambia? Me han dado una munición de UCI. Ahora ya no. Malditos. Me gusta cómo se ve el juego, gente. Chequen. Chequen las texturas. O sea, chequen las paredes, pues. Qué perras se ven. O sea... Para hacer lo que es, ¿no? El juego de hace 16 años. 2005. 17 años casi. Lo que no me gusta es ese pequeño lag. Tuve que picarle dos veces a la tecla. O sea... Es el único que no me gusta. No sé si es por la versión de PC. O es el mod, ¿eh? O sea, la versión HD del juego. O el mod aparte. No sé qué sea. Pero tiene como ese pequeño lag. Que no sé si se sienta con... Con control. O sea, con este vato. Vamos a vender aquí... El índigo que nos salió. Este. Ah, me tenemos dos. Ok. Y... Brazalete de oro. Se me hace que se le puede poner algo, ¿no? Sí. Este se me hace que ya no lo vamos a completar. Se me hace que ya no lo voy a completar. Pistola. Quiero mejorar la anti-disturbios, pero no me alcanza, loco. Y la TMP, menos. Bueno, no estaría mal mejorar esta. La velocidad de recarga. Y nada más. Ok, sigamos. A ver. Leon, ¿dónde está tu ubicación actual? Decidimos que se basa en un castillo, pero parece que fue un mal movimiento. ¿Qué significa? Los Illuminados. Los Illuminados. Illuminati, ¿eh? They're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... ¿Qué? Repita, Hunnigan. Great. Just my luck. No es mi idea de suerte. Hay un libro viejo. Lleva tanto tiempo al intérprete que es ilegible. Ok. Chéquense lo que va a pasar cuando yo haga lo siguiente. Es más, creo que... Ah, bueno. Quédate aquí, morra. Voy a coger la espada de platino. Ah, creo que sí me va a tener que seguir. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ve el morra. Ve el morra. Ve el morra. Ve el morra. Quédate aquí. Vamos a trincherarnos aquí. Tú tranquila, yo te defiendo, ¿eh? Tú tranquila, yo te defiendo. Tú tranquila. Tú tranquila. Pues vengan, pues, cabrón. Vengan, vengan. Estos güeyes no se caen, ¿eh? Por más que les pego en el... Ay, también esquivan, ¿eh? Voy a bajarme un poquito porque... Arrodíllate entre tu criador, loco. No. Eso no me gusta. Está curado. Estos no siguen... Oh, bien. Esa es munición para las minas. Munición de las minas, ¿eh? Vámonos, morra. No. Uf, gente. Uf. Espero. Tengo que ir por la Ashley, ¿eh? Pensé que tenía que ir por la Ashley. Tengo que ir por la Ashley rápido, ¿eh? Por eso tuve que sacar la escopeta. No me acordaba que me iban a salir ahí abajo si no le hablo... Le hablo a la Ashley antes de que se triggerie. Esta parte. Pero está bien. Son partes... Son partes del juego que no me acuerdo mucho. Entonces está bien porque le da... Le da algo de dificultad, ¿no? ¿Y tú qué, loco? ¿Piensas caer o qué? ¿Ven? ¿Ven? ¡Qué perro! ¡Loco! No me jodas. ¡Ah, madre! Bueno, me dio cuatro mil quinientas pesetas. Aunque sea, ¿no? Ah, esa. Todo lo que bateé para matarlo. Ok. Tengo munición de minas. No me acuerdo hasta dónde me van a dar la expansión del maletín, ¿eh? No me acuerdo hasta dónde me van a dar. Pero ya siento que me hace falta. Ya siento que me hace falta. Y apenas... Este... Y apenas acabo de comprar la otra. No sé si aquí se triggeré algo. Creo que no. Bueno, aquí vamos a poner la de platino. Y abajo vamos a poner la de oro. Simplemente habría que cambiar las de lugar, gente. Y ya. Está. Y se abre la portita. Ok. Avancemos. Avancemos. No me acuerdo qué sigue aquí. Ah, ya me acordé. Qué sigue. Creo. O no. No, no me acuerdo. ¿Qué? Ah, cómo vales. La vacuna. ¿Será AstraZeneca o será Pfizer, gente? O Sputnik. O CanSino. O Johnson. O Moderna. Chingue de vacunas para el COVID. Chingue de vacunas para el COVID. Los huevos se acercaron. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué estás hablando? Tengo que volver y conseguirlo. Déjame venir conmigo. No. Estás aquí con Leon. Él es mejor con las mujeres. Estoy seguro. Chingue de... ¿Por qué estás...? Me hace sentir mejor. Vamos a dejarlo con eso. Creo que es la parte donde nos salen. Sí, donde me salen unos güeyes. Ya me acuerdo de esta parte, creo. A ver, hay que entrar ahí. Ya me acordé de esta parte. Eh, ya me acordé. Ok. Ven para acá. Ven para acá, morra. Acá. Ya me acordé de esta parte. No creo que me vayan por atrás o sí. No me acuerdo, eh. A ver. No me acuerdo, 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 no A lo guardar con la pistolita ¡Oh! ¿Ya? Creo que ya, ¿no? Vivir es morir Vivir es morir Ah, miren, ahí había un Un tambo para explotarlos Pero pues es que no me acordaba, gente, de eso Vamos a agarrar todo esto Munición A ver qué hay por aquí Así que no hay nada Eh, me acordé de estos Esto solo es posible Matarlos así ¡Ey, ey! Corre, corre, corre Hay uno, hay uno Arriba con un arco Deja de moverte, loco No te mueves Ahí está A ver, morra, ven para acá Quédate aquí ¿Dónde está el del arco? Ya lo vi Ya lo vi De acá salió la bala Acá salió la bala Creo Creo que también se triggeré algo Quédate aquí ¿Aquí está la llave? Sí No Qué malo soy Ok De modo No sabía que la podía matar Ok La suicidé Es lo que le digo Es que me estorba, gente Me estorba, me estorba La No Otra vez Tengo que pasar esto A ver Qué cuidar Que no me vaya a salir uno ¡Ey, ey! ¿A dónde vas? Bueno Uy Yo pensé que se lo había matado ¿No se murió? Ahora sí Ok Vamos a agarrar lo que había aquí Ok 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 Creo que es todo Vamos a pasar esta parte rápido Ya Ya, ya Rápido, rápido, rápido 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 ¡No! Ven Ven Ok Eso no pasa No pasa con Mulmente Ojalá fuera tan sencillo De nada más hacer el disparo Con la escopeta Y ya Volar es la cabeza Ojalá fuera tan fácil Este Lo que voy a hacer De modo Escopetita No hay otra Es lo mejor Ok Vamos a agarrar la La llave Ok ¡Cállate, wey! ¡Órale! Párate Párate Ok Listo Déjame algo Aunque sea Bien Ok Agarramos esto No sé si ahorita saliendo Nos sale gente Creo que sí Pero es que no me acuerdo bien Dónde salen No A ver No, creo que no recordé bien Ah, no recordé bien Ahora sí Entonces Se podría decir que Entramos Ahora sí Al castillo Al lobby Ahora sí Ojo, eh Vamos a conocer A otro personaje De este juego Interesante Que nos las pone difícil Sobre todo Esos que tiene a los lados Ramón Salazar Esos cabrones que tiene A los lados Guardaespaldas Ojito, eh Tranquila Tranquila, morra Tranquila, morra No te vas a convertir en nada Yo me encargaré Ok Y aquí tenemos también Sí Aquí arriba tenemos una Una joya ¿No? Creo A ver No ¿Dónde estará? Pero bueno Qué bonito se ve ¿No? No hay nada Como siempre Si interactuamos con esto Bonita decoración Pero falta algo ¿A poco? A ver, gente Yo recuerdo Que Lo recuerdo más grande Este vestíbulo Lo recuerdo más grande Chéquense que Tenemos un tesoro Aquí en el centro Aquí no sé No sé si podamos pasar No se mueve Está cerrada con ya Por el otro lado Ok Aquí está arriba Miren Ok Ok No creo que sea Lo que nos falta No Esta cosa Si se fijan Se parece a la joya Que iba En la En la máscara Que ya vendimos Pero No creo que se pueda Incrustar No No No, gente Yo creo que Esa Esa tetera Es una jarra Le he dicho tetera Todo el tiempo Yo creo que la podemos vender Ya Brasalete orado Hecho a mano Con una bella decoración Graba en la superficie Ok Entonces Tenemos una máquina De escribir Nuestra única salida O nuestro único Paso va a ser Hacia la derecha Ok Y vamos a grabar Gente Entonces Estamos ya en el castillo Gente Vamos a dejarle Hasta aquí Capítulo 3 1 Este Pues ahí vamos Vamos a Uf Tengo tres de estos Completos Tengo un desmadre Aquí Chéquense Ya siento que necesito Un maletín más grande Es que me quita Mucho espacio Sobre todo Las minas Pero Pero bueno Vamos a dejarle así Gente Y Pues ya saben De verdad De verdad Muchas gracias A quienes están siguiendo Aquí la serie Espero que Les guste el juego Porque realmente Se ve muy bien El vato El mod se la rifó Como se los dije En el primer video Aquí en la descripción Les voy a dejar el link Para quien quiera descargar El mod Que es gratis Pero chéquense Las texturas Los detalles De las paredes La verdad se ve muy bien Nos vemos en el siguiente capítulo Sobres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!